Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la organización de este simposio y muchas gracias a todos los y las presentes. Yo no compartiré una presentación en vivo, visual digo, lo que sí voy a compartir es una idea o una reflexión que espero transmitir a través de esta plataforma. Entonces, comprendiendo este encuentro en donde convergen significativamente la neurociencia, el arte y la educación, intentaré orientar un pensamiento de visión que he nombrado el arte como impulsos a mundos inexplorados, entre particularmente el arte y la educación. Desde mi vinculación al arte, desde las artes escénicas principalmente y mi posterior trabajo en relación a la gestión cultural y mi inquietud de ver en la educación mayor presencia de estas disciplinas. Viendo la potenciación del arte en la educación como vía de nuevos aprendizajes, de ampliación a nuevos procesos mentales y nuevas concepciones de enseñanza. Aprendizajes de qué tipo, cuáles, cómo, dónde, por qué, desde cuándo, en quiénes y a quiénes. Hoy, con reflexivo asombro, podemos ver que habitamos una sociedad hipermoderna, tecnologizada, conectada e hiperestimulada, y entendemos que no necesariamente refleja evolución. Parece ser que el conocimiento es una búsqueda constante, llena de errores o soluciones mal aplicadas. En tiempos de crisis sociales, derrumbes de paradigmas, cruces de pensamientos y nuevos movimientos éticos e históricos, tenemos la posibilidad de enfrentarnos intelectual y orgánicamente a la forma en cómo nos hemos relacionado con el mundo, de acuerdo a la historia también que hemos creído hilar. Hoy la decadencia de nuestra cultura se caracteriza por la destrucción constante del ecosistema, generando un desconocimiento y la desconexión con los ciclos de la naturaleza. Los grandes conflictos sociales, políticos y económicos a nivel mundial rozan todos con este punto. Un ejemplo concreto sería el avasallamiento histórico de los pueblos originarios en diversos lugares ha pasado por el imperativo de desarrollos económicos y políticos en pos de un crecimiento sostenido en el tiempo de niveles de producción sin escatimar en sostenibilidad ecológica, espiritual, cultural, social y educativa. Entonces, a la hora de pensar en la educación, ¿dónde es que me poso como humano para pensar y enseñar el mundo? Pareciera ser que el espacio al desarrollo del ser se pasara por alto para desarrollar lo antes posible individuos productores y productivos, optimizando la razón del tiempo en deploro de la experimentación con la vida y el conocimiento de sí mismo, invirtiendo el orden de ser y luego hacer. Mientras los sentidos están bombardeados de estímulos, ¿cómo logramos una enseñanza atractiva, generadora de sentido y como una vía al conocimiento de sí mismos, de sí mismas y de la observación de la propia forma de cómo habitamos el mundo? La educación debe acercarse a la vida, para ser una forma de vida. El arte, pienso, es una posibilidad. El arte aparece como un puente posible para volver a reconectar el adentro y el afuera. En esta perspectiva y en el contexto nuestro, la estética aparece como una posibilidad y un puente viable para revelar el ser de nuestra comunidad. Es el desocultamiento del ser en distintos contextos y épocas. El arte no saca de su realidad a quien lo experimenta, lo adentra, lo interpela, le extraña, le cuestiona, le incomoda, le devela, le entrega. Entendiendo también el arte como una producción espontánea o no, que no tiene raíz aparente, pero al ser experimentada por quien la realiza y por quien o quienes la experimentan, se producen conexiones grupales humanas develadoras, infinitas, variadas, con una multiplicidad de formas que no tienen otros sistemas y que el arte sí los produce. Esa complejidad que conlleva el arte es lo que lo hace tan vigente siempre. El arte tiene esa fuerza porque apela al espíritu. Ese es su ímpetu. Tiene una orientación a ese plano más ontológico del ser. La creación de mundos simbólicos son la revelación y o encarnación de la experiencia humana. Se devela un tipo de pensamiento más circular, no lineal ni cronológico, sino más cercano a la forma de las esferas que nos rodean. Ahora esto, ¿cómo se explica? ¿Cómo se entiende? Esta brecha es la que debemos ser capaces de resolver. Por esto, el arte interpela las propiedades del ser humano, apela a la existencia, se posa en ese plano metafísico que no busca el conocimiento explícitamente, pero hace llegar a él, habiendo pasado por recovecos impensados e importantes en su dimensión. Y más tarde, se produce una conexión con la obra, con mi interior y también con los otros y otras. Ningún acto de creación es igual a otro y al avanzar del tiempo, serán componentes culturales de alguna época, en algún lugar del mundo y constituirán el tejido de la vida. Proyecta la historia del ser humano, hace esa historia por ser parte de ella, por constituirla. Con antecedentes como este, me pregunto entonces, ¿cómo es que no está el arte más involucrado en la historia también de la enseñanza? Sabemos que el cuerpo registra. ¿Qué pasa con esa posibilidad de hacer despertar del letargo del no pensamiento, del miedo y continuidad de una vida apabullada de objetivos y logros que cumplir? Ver niños y niñas y adolescentes aburridos y cansados en salas de clases, obligados a mantener silencio, atención, orden y quietud, es sin duda inquietante si recordamos que la naturaleza esencial de la infancia está íntimamente ligada al juego, a la contemplación, a la experiencia, al caos y al movimiento. Hoy no es una locura decir que pensamos con el cuerpo. El placer y el cuerpo. Pensamos con el cuerpo. Las disciplinas artísticas lo hacen. La danza, el teatro, la música, la pintura, etc. El goce está en el cuerpo. Las emociones modifican el cuerpo. ¿Cómo entonces no vamos a considerar el cuerpo a la hora de desear un aprendizaje, una experiencia memorable, cultivante y cautivante, generadora, por qué no, de felicidad? ¿Cómo beneficiamos entonces contemplando esto, el trabajo educativo? Hidridar ambas prácticas, una hacia la otra. Por esto mismo, es imperioso que no solo esta experiencia sea hacia los estudiantes y las estudiantes, sino que también quienes enseñan deben tarde o temprano ser parte de este encuentro. Pareciera ser que en algún momento se nos ha escapado aquella esencia humana natural del movimiento y la creatividad. Esto, atendiéndolo como mecanismo posible del desarrollo íntimo y sensible del ser. En el arte y o lo estético, podemos encontrar infinitas fórmulas posibles de pensamientos, observaciones de conexiones abstractas y concretas. A estas alturas, ya contamos con una historia del arte nutrísima de corrientes abiertas y cerradas, nacionales y mundiales, a las cuales atender, poner a disposición y usar. La historia del arte presenta una heterogeneidad y una movilidad siempre actual. La historia no deja de suceder, el arte no describe la historia, es parte de ella. Artista y espectador o experimentadora la conforma infinitamente. posee en sí misma una vida heterogénea como rasgo ineludible de una anticipación y un cruce cultural exacerbado donde, a pesar de él y recibir a veces todo en contra, la potencia de su movilidad está destinada a no morir. ¿Qué pasaría, me pregunto, si en nuestra infancia nos conectáramos con el arte latinoamericano, europeo, indio, africano, japonés, chino, oceánico, precolombino, etcétera? ¿Cuánta cantidad de estímulos creativos sin duda habría una relación sensible, ampliada y reconectada a aquello más básico y primario que somos como seres humanos? La historia del arte ya tiene años suficientes como para visualizar los alcances y conexiones de espacios maravillosos de estímulo, descubrimiento y comunicación que el ser humano puede generar al relacionarse con al menos una parte de alguna creación artística. ¿Cómo puedo incluso utilizar el arte para explicar el lenguaje, la matemática, la física, la química, la historia, la mente humana en su dimensión perfecta y caótica? Si pienso en el ser y su proceso educativo no puedo dejar fuera todo su universo inexplorado, pasado por el lado, incomunicado que se activa cuando se entra en contacto con un concepto, una diagramación, una forma, una fórmula, una melodía o un poema. ¿Qué hace operar en el organismo? ¿Qué impulsos nerviosos genera, estimula, contrae y entender que eso podría ser una fuente de lectura y lecturas posibles? Me interesa pensar más que andar con ideas perfectas y cerradas, abrir preguntas fundamentales en una sociedad hipermoderna como la que estamos viviendo. donde los cruces culturales, psicológicos, políticos y económicos son cada vez más rápidos, complejos e inestables. En este contexto, el arte siempre ha estado, está y estará presente como un útil portador de información que nosotros como espectadores podemos descifrar y utilizar a nuestro favor. El arte nos permite ejercitar una observación más compleja, abstracta, intuitiva, consciente o inconsciente, capaz de estimularnos a crear ideas, conceptos, realidades, hipótesis. Esa mezcla que nos enfrenta y nos permite entrar en conjeturas infinitas. Preservar esta posibilidad desde lo humano supone para mí la certeza de poner en valor el arte en la educación. El arte no tiene que considerarse más como un apéndice de la educación. Es una educación. Es intrínseca y originaria. El mundo en plena pandemia mundial padecimos de nuestra propia vorágine humana. Se evidenciaron aquellos pensamientos vacíos de sentido que nos recordaron que el cuerpo y las emociones nos constituyen como seres humanos. En mi trabajo con la gestión cultural es básicamente el trabajo de poner en acción estas reflexiones. Buscar y pensar instancias que posibiliten estos encuentros, estos puentes. El hecho de concretar la posibilidad de oír una melodía que jamás antes había oído, ver una mezcla de colores que nunca había imaginado, tocar una mezcla de materiales que nunca había tocado, enterarme del proceso creativo de un o una artista, va apareciendo un lenguaje que quizás siempre creímos era mucho más distante cuando en verdad no lo es tanto. es mucho más cercano, solo que no se había tenido cerca. La gestión cultural idealmente trata de, además de gestionar el levantamiento de proyectos, intenta hacer el seguimiento de las áreas o disciplinas tratadas y de la constante formación de audiencias o públicos. Acá algunos ejemplos de proyectos concretos desde la gestión cultural. Rota, adaptación de la novela Una novelita Lumpen del escritor chileno Roberto Bolaño, cuya historia es sobre dos hermanos que tras la muerte de sus padres en un accidente automovilístico quedan solos viviendo y enfrentando la vida desde su niñez huérfana, la amistad, el amor y los desencuentros. Esta historia fue tomada y trabajada para ser llevada al teatro, convirtiéndose en una obra de teatro. La guerra del agua, otro trabajo teatral más cercano a las artes visuales y a la performance que tenía como objeto de estudio la escasez del agua y la relación esencial del ser humano con el elemento y el lugar y el lugar que le damos al elemento como sociedad. En ese entonces nos preguntábamos cómo seguimos estructurando una forma de vida que no se relaciona con la vida orgánica. ¿Sobre qué cimientos sostenemos un pensamiento que nos distancia de la naturaleza? Preguntas que hasta hoy nos seguimos haciendo. El primer festival de cine chileno contemporáneo no competitivo gratuito abierto a todo público en dos comunas de la quinta región que carecen absolutamente de salas de cine no tienen no hay se implementaron dos lugares de fácil acceso con películas chilenas de ficción y documental para todo público y una cartelera para público infantil donde se acompañaba cada presentación con un conversatorio inclinado hacia la formación de audiencias. El lugar al que llego trabajo cinematográfico especialmente el apoyo a la creación del documental llamado El lugar al que llego sobre la vida y obra del pensador chileno Bastón Soublet un maestro que sin abandonar jamás su cruzada por el rescate de las raíces y los valores culturales no oculta su desolación ante el materialismo y la pobreza espiritual del Chile actual. Colaboración con redes para la infancia donde entendemos que la educación además de ser un derecho fundamental es una forma de habitar el mundo y relacionarse con él o en él. Estar repensando su forma y sus múltiples posibilidades me parecen una necesaria odisea de amor y sabiduría potenciar etapas claves para el desarrollo humano es una clave que nos puede ayudar a construirnos como sociedad respetuosos de nuestra naturaleza humana y terrena contribuyendo a un crecimiento personal y social con más y diversas herramientas. muchas muchas gracias muchas gracias Natalia Aragonese por su intervención vamos a proceder con algunas de las preguntas comentarios que tenemos de parte de los asistentes y empezamos con la siguiente dice si logro entender bien tu visión la cultura sería un componente importante en el desarrollo de los individuos en ese contexto ¿cómo podríamos entender el origen de los nuevos movimientos sociales y dado que estos están dando ¿cuál es la justificación del fomento del arte para fomentar aprendizajes que incentiven entre otras cosas dichos cambios? creo que está todo íntimamente relacionado siento que es imposible hacer divisiones en esta como idea de línea de tiempo creo que lo que sucede hoy tiene mucho que ver con lo que sucedió hace mucho tiempo atrás y mucho 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 tiempo atrás también creo que son los movimientos sociales son tremendamente interesantes de analizar cuando uno efectivamente toma en cuenta todos los aspectos que involucran esas revoluciones sociales hoy día vimos en que en esta revolución social la manifestación emocional psíquica física corporal artística visual colectiva nos tuvo exenta fue muy potente desde distintos lugares de distintas visiones entonces me parece que o entiendo que efectivamente esa expresión que es la característica básica y esencial del arte y que generan las culturas parecieran ser que son las propias del ser humano por lo tanto ahí es cuando uno logra entender que está todo íntimamente ligado pareciera ser que yo mientras más métodos y mecanismos de expresión y formas también de comprender mi naturaleza interna voy a ser capaz de relacionarme con el afuera con el entorno con la construcción de sociedad que quiero no fue menor también ver el ejemplo de la explosión de estas plataformas virtuales en donde la gente vio cantidad de películas de documentales vio cine leyó todos los libros que tenía guardado que en algún momento pensaba leer la cantidad de esas cosas que quedaron guardadas pensando que en algún momento habría tiempo como no sé se activaron actividades manuales se activaron expresiones finalmente espero haber respondido la pregunta yo creo que sí gracias tenemos otra pregunta dice ¿desde dónde podemos sujetar nuestro afán por facilitar la creatividad y su relación con el movimiento en una sociedad que tiene tantas limitaciones y tabúes con el cuerpo y sus potencialidades expresivas? estoy completamente de acuerdo pero sin embargo creo que este tremendo movimiento social nos decía también nos hablaba mucho también de eso la revolución feminista también habla mucho de eso tiene que ver como con el como el cuerpo ha estado históricamente bajo este tabú bajo presiones bajo presiones sociales económicas cierto en donde vemos y lo podemos corroborar que en algún momento eso va a ser una mella que va a ser un indicador de que no lo estamos haciendo bien por lo tanto creo que ahí la educación tiene cumple un rol como siempre en todo fundamental en donde tenemos que integrar o sea hace poco el tema por ejemplo de la educación sexual en los colegios que fue todo un tema en donde vemos impresionantemente que no todos entendemos ni vemos el cuerpo de la misma forma entonces por un lado aparecen situaciones horrorosas de la cual somos capaces de horrorizarnos pero pareciera ser que nos estuvieran faltando las herramientas o los espacios de conversación para ponernos de acuerdo en cómo entonces vamos a entender y dejar de horrorizarnos mucho menos y poner en práctica para evitar esos horrores perfecto gracias y la última pregunta dice ¿qué conexión directa o indirecta puede haber entre los aprendizajes psicológicos y o morales que permite el arte y los aprendizajes más objetivos entre comillas como el aprender matemáticas o las reglas objetivas del lenguaje las conexiones la conexión directa o indirecta puede haber entre los aprendizajes psicólogos y morales que permite el arte y los aprendizajes más propios del currículo tradicional entiendo creo que hay definitivamente conexiones directas e indirectas y ambas son absolutamente necesarias creo que ahí el equilibrio es la clave de todo como la un poco como lo que nos hablaba Villena o David no me acuerdo cuál de los dos fue quien nos hizo un cuadro comparativo que en realidad yo mientras lo veía decía claro en realidad el equilibrio siempre va a ser la mejor fórmula siento que tiene que ver con eso ahora también creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad siento que primero tenemos que entender que todos los seres humanos todos los niños niñas y adolescentes somos distintos por lo tanto siempre he tendido a pensar que y que es un trabajo también bien complejo por la la forma en como en Chile en nuestra en nuestro país en términos económicos están organizados los colegios y también diferenciado el rol que les toca a quienes enseñan es bastante difícil porque están enmarcados dentro de paradigmas muy estructurados sin embargo creo que son los ahí personas actores principales de generar cambios creo que tenemos la posibilidad de trabajar dentro de los paradigmas cierto que ya tenemos pero también existe la posibilidad de trabajar sobre mover esos paradigmas y creo que ahí el trabajo de quienes enseñan podrían ser quienes impulsen estos cambios y por eso también decía que creo que también son los propios profesores cierto que son los que tienen que también empezar a vincularse para que ellos también generen y visualicen su propia metodología en donde vean las fórmulas y técnicas donde poder implementar lo mismo también quizás los niños y niñas y adolescentes quienes reciben no todos quizás pueden entender una misma idea con una misma fórmula quizás yo la voy a entender si es que veo una imagen otro la va a entender si es que le explican la imagen otro va a entender si es que esa imagen se relaciona a un sonido por ejemplo creo que esas son como las posibilidades que uno podría empezar a entender cómo yo puedo relacionar las cosas perfecto muchísimas gracias Natalia gracias a ustedes